Se volcaron mano, tienen que tener cuidado porque se pueden volcar. Mi gente, apareció el teléfono, lo encontró. Mira el gran pinky, se pasó conmigo para acá. Es que esta es mi primera hueva. Ah, bueno, primero de Charlie estamos suiciando aquí. Yo ahora me quedo afuera y ya va a entrar. Miren esto, mi gente, que bonito. De verdad que esto es una chulería. Hueva mi gente, que es la que hay. Por aquí les saluda una vez más a Lessi Rosado. Corillo, vamos a estar hoy callaqueando aquí en lo que es la Laguna del Condado. Son más o menos las 9 de la mañana. Esta es la hora buena para callaquear porque se ve el agua bien clarita. Vamos a ver si logramos ver Manatís hoy aquí. Que aquí en Laguna del Condado hay unos cuantos. Hay varios lugares aquí en Condado para alquilar callaxi. Nosotros vamos a estar yendo a donde está el parque de la Laguna del Condado. Ahí vamos a estar asqueándolos. Miren, mi gente, este es el área. El parque es un poco difícil hasta ahora de la mañana. Yo tuve que avesquearme lo que es Miramar. Pero por ahí vamos. Estamos aquí ya por montarnos. Está ahí mi familia. Vamos para allá, para la Laguna del Condado. Mira Yandel. Hola. 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 Miren esto, mi gente. Qué bonito. De verdad que esto es una chulería. Si es un kayak solo, es de 20 dólares. Si es doble, como estamos ahora mismo, es de 40. Por dos horas. Aquí lo chulo que ve los edificios. Ya mismo vamos a estar cerca allá de Puente de los Hermanos. Bueno, gente. Aquí la belleza. Estamos descansando un poco porque... Miramar tanto realmente cansadito. Al momento esta zona, como es hondo, no se ve tan clarita. Pero si busco las orillas, se ve lo claro que es. Vamos a estar cerca allá de Puente de los Hermanos. Bueno, así luce debajo del puente. Ese es el puente roto aquí en los dos hermanos. Como ya ustedes saben, gente, que allí se tiran. Se volcaron, hermano. Tienen que tener cuidado porque se pueden volcar. ¿Estás bien? Perdón, aguantame esto. Dame. Estamos un aire bajita. Estamos un aire bajita. Tiene que estar en el fondo. Oye, te voy a hacer. Tiene que estar en el fondo. Eso baja de una. Pues aquí es bajito por lo menos. Que puede conseguir. Tiene la pobre. Ponte aquí. Ok. Acidente aquí en la laguna del condado. Este. ¿Dónde están? Se cayeron. Las gafas, hermano. La suerte es que se cayeron en un lugar bajito, hermano. ¿Puedes buscar la gafa? ¿No? ¿La gafa? ¿De qué no me volqué a mí? No. No. Pero para buscar lo que necesitamos la gafa. Ahora, te lleven quien ayuda. Bueno, tírate. Busca la gafa. ¿Cómo se siente el bici? Ponte un poquito por ahí. Miren que chulería, avioneta. Aquí estamos ahora. A ver si conseguimos el teléfono del primo. Que se cayó aquí. Cayó para el fondo. Gente, aquí acabé de ver un manatín. Que pasó cerca de nosotros. No pude grabarlo. Pero aquí les puedo dejar unas imágenes. De hace unos días. Que yo estuve caminando por el puente Dos Hermanos. Y grabé dos manatíes para que lo vean. Gente, miren aquí los manatíes. Al andar del condado. Y hay unos cuantos hoy. He visto como cinco. Mi gente, apareció el teléfono. Lo encontró. ¿Funciona? Súbete. No sé. Se ve si tiene el del seguro. ¿Quieres? Está bueno, está bueno. Mira ahí. Apareció. Eso. Ya tiene señal. Bueno, después de media hora. Cuenta cuarenta minutos. Lo encontraron, mi gente. Lo encontraron. Mira el gran Pinky. Se pasó conmigo para acá. Cruza, cruza, Pinky. Cruza. Ahí cruzo. Mira, mira ahí. Tú puedes creerlo. Bueno, gente. Paramos ahora aquí en lo que es el mirador o el monumento a Valdoloti de Castro que está ahí. Estamos aquí descansando un rato porque uno se cansa, uno está ahí todo el tiempo en el kayak. Llegaron las donas. No, macho. Llegaron las donas. Pero yo que fui. Como que a ver si. Yo me bajo y tú te monto. Sí, oye, estoy cansando. ¿En serio? Ahí sí me cansé. Es que estamos en primera vez. Ah, bueno. Primera vez, Charlyn. Estamos escuchando aquí. Yo ahora me quedé afuera. Y ella va a entrar. Vamos, Charlyn. Que se puede. Ay. Eso es. Adiós. Bueno, me quedé aquí y ahora yo me voy a pie. Otra vez cuando empezó esto. Pero salí ganando. Me quedé con la dona Crispy Green yo. Mi gente, ahora nos hemos trasladado acá a lo que es la 65 Infantería. Vamos a estar comiendo lo que es Little Caesar. Así que vamos a ver qué es esta pizza. Por poco olvido grabar la pizza. Así que se ve aquí el Little Caesar. Ahí el compañero del día de hoy le va a meter a esos Paddy Trucker, ¿no? Paddy Trucker. ¿Pi qué? Paddy Trucker, papá. La madre. Pues mi gente, se me olvidó documentar un poco más sobre la comida. Me envolví. Nada, esto fue un día familiar. Ahí la pasamos súper bien. Espero el video les haya gustado. Me gustó mucho lo del kayak. Bastante económico. Se pasa bien. Logramos ver un manatielo lejito. Es algo súper chévere. Ya saben que soy Alexis Rosado y no puedo irme sin decir que nos fuimos.